Me gusta la salsa Salsa caliente, del son de oriente, sale y no pierde, la clave de siempre Si no quieres salsa, toma son, y toma son cosas buenas Si tú no quieres son, coge salsa, ahí nada más, y tómalo, y tómalo como tú quieras Con reflejito, con ron, el azucón, es que me pongo a cintura Y mucha salsa, hay pero mucha emoción Si no quieres salsa, toma son, dale cariño mi vida Si tú no quieres son, coge salsa, tómalo Si no quieres salsa, toma son, y tira lo que tú más quieras Si tú no quieres son, coge salsa Bueno, y ahora es la percusión Y como lo cubano, yo bailo desde chiquito, no sé decirte cómo fue Iré Por eso mismo Libán, ahora te digo que contigo yo he cumplido Desde el tiempo de latido, te llevo en el corazón Esta es tu salsa y la mía, la salsa de todo el mundo La salsa caliente, del son de oriente Sabe y no se pierde, la clave de siempre Te gusta la salsa, sabrosa para mojar Por eso mi gente, a gozar La salsa caliente, del son de oriente